Al día siguiente le ofreció una gran cantidad de dinero prestado para poder ejercer su trabajo y poder ir más adelante con su labor. El zapatero la primera madrugada no se levantó a cantar porque dijo, ¿y si pierdo el dinero? ¿Y si mal invierto estos recursos? Pasó uno, dos, tres días y en la madrugada no había canto, no había música y el rico estaba muy entusiasmado. La cuarta madrugada el zapatero dijo, iré a devolver estos recursos, si yo tengo a Dios, tengo todo, tengo dinero, tengo paz, tengo canto, tengo alabanza, tengo vida. Y al cuarto día el zapatero estaba cantando alegremente al Dios de los cielos. No permitas que te roben tu canto, el día que te roben tu canto caes preso, caes cautivo, tu vida irá muriendo. Tu música debe estar ardiendo en tu corazón, cantando, adorando y exaltando a Jesús. No permitas que te roben el gozo y la vida, la felicidad que Dios te ha dado. Al contrario, alégrate, regocíjate, quítate el manto de luto, quítate el manto de tristeza, abandona el manto de dolor y levántate en el nombre poderoso de Jesús. Canta, alégrate, oh hija de Sion, porque grandes cosas ha hecho Dios contigo. En quienes Dios ha hecho cosas grandes, grítenlo esta noche en este escenario. Dígalo, en mí ha hecho cosas grandes el Señor. No permitas que te esclavice el vicio, no permita que te esclavice el dinero, no permita que te esclavicen los pecados morales. Tú fuiste llamado no para ser un esclavo, naciste llamado y fuiste llamado para ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Dios, levántate y canta, levántate y danza y muévete delante del Dios de los cielos. Levántate y danza y grita, di que grande es Dios, tu Dios, tu Señor. Dile cuán fuerte es Él, que nadie apague el gozo de tu corazón, que nadie robe la vida de tu espíritu. Tú fuiste llamado para triunfar, para ser feliz, para ser victorioso. Alaba a Dios, me gusta eso a mí mucho. Dice el Salmo, que ellos colgaron las alpas y los que habían llevado cautivos, aquellos que les cautivaron, les pedían, diciéndoles, canten, cántenos su música. Los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. La pregunta de ellos era, ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Pero más, ¿cómo cantaremos a Jehová estando en cautiverio? Estando en cautiverio, no te dejes esclavizar. Y si tú has sido esclavo de vicios, de placeres, de pecados ocultos, de satisfacciones ilícitas, esta es una gran noche para tu libertad, para que comiences a alegrarte en Dios y en el Dios de tu salvación. Nosotros fuimos creados para alabanza y gloria del nombre de Cristo Jesús, el Señor. Y no debes permitir que nadie robe tu gozo, tu alegría. Esta es una noche poderosa. El Salmo 126.2 dice, Entonces, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. A mí me llenan los penieles mucho. Y me gustan, me llenan de satisfacción profunda. Para la gente, los penieles son retiros espirituales que llevamos a la gente por dos días y una noche. Porque cuando la gente ha sido libre de pecados, de odio, de cadenas que han arrastrado por años, el cantar y danzar y la gente se entusiasma y se llenan de vino nuevo, se llenan de gloria de Dios. Es un momento culminante, eso. Nuestra boca se llenará de risa. Dígalo, mi boca se llenará de risa. Muchas de las expresiones de la gente liberada, es que ríen y ríen y uno se contagia con ellos. Y la gente dice, están locos, ¿por qué se ríen tanto? Es que hemos estado esclavos durante muchos años. Y el día que la libertad de Cristo llega a nuestra vida, hay que reír, hay que gozar, hay que alegrarnos. Hay que regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. ¡Aleluya! El padre del hijo pródigo le dijo a su hijo, el que estaba en casa, porque el hijo se indigna cuando oye la fiesta, la música, la alabanza. Y le dice, ¿por qué esta música? El padre le dice, porque este mi hijo muerto era y ha resucitado. Perdido era y ha sido hallado. ¡Que siga la música! Usted ve la gente sin Dios, es amargada, frustrada, y usted le dice, buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le importa a usted? Tiene una amargura, su rostro muestra la amargura de ellos. Pero qué lindo es saludar a un cristiano. Le dice, hola, que Dios lo bendiga, ¿cómo está usted? Irradia el gozo, la vida de Cristo, sale hasta por los poros. Alguien alaba a Dios por la vida que Dios nos ha dado. ¡Qué bueno! Otra traducción de ese pasaje dice, entonces nuestra boca y nuestros labios se llenarán de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían, entonces los paganos decían, grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Y el salmista dice otra vez, haz volver en nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Cuando usted lee esa porción está diciendo, de qué dice, de qué se trata, qué es el Negev, qué tiene que ver el cautiverio, el retorno de los exiliados a Sion con el Negev. El salmista está diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Otra traducción está diciéndonos, Señor, haz que cambie de nuevo nuestra condición, como cambia el desierto con las lluvias. Haz que cambie otra vez nuestra condición, como cambia el desierto con las lluvias. Para que lo entiendan mejor, el grito del salmista, los torrentes del sur desértico de Judea, que dependientes de las lluvias reaparecían después de las estaciones de la estación seca. El punto de comparación es el gozo de los redimidos, de los repatriados, de los exiliados que han vuelto por la reaparición de aquello que con tanta pena se echaba de menos.